Música Música Por el segundo color, necesito algo que se mira Uno tiene dinero a montón, pero a montón Y otro solo dolor en la vida, señor Por el segundo color, necesito algo que se mira Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla Por el segundo color, necesito algo que se mira Música Todo el segundo color, necesito algo que se mira Música En la vida encuentro tipos que creen que todos lo saben Y no encuentran cerraduras donde meter una llave Todo el segundo color, necesito algo que se mira Música En la vida todo es relativo, para todo hay excusa y motivo Amigo Todo el segundo color, necesito algo que se mira Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Epa!